Bueno, hola, hola, bienvenidos al Quilt de la Cuarentena. Hoy es viernes, me lo digo para mí porque estoy un poco perdida con los días, pero bueno, es viernes. Y estoy feliz con los resultados de la encuesta de de Instagram porque dio trescientos siete, que hay trescientas siete personas haciendo el Quilt. Hola, hola, va cayendo gente al baile. Hay trescientas siete personas que contestaron la encuesta de que contestaron que sí en la encuesta de Instagram y y en Facebook la verdad que no sé hacer encuestas, seguro se debe poder, pero como no sé, hice esa publicación para que comentaran ahí y las voy, no, no, es de los pica piedras lo que estoy haciendo, las estoy anotando en una planillita de Excel como para no repetir porque si pongo dos veces el nombre me lo me lo canta. Así que y ahí vamos, creo que más de doscientos. Así que bueno, un montonazo. Estoy re feliz. Y ayer entre las personas que en cual cancha la expo pregunta. Sí, no sé, no sé, por ahí todo va a cambiar, el mundo va a cambiar, así que tal vez no pueda ser una exposición física, tal vez sea una exposición virtual. Vamos a ver, no sé, pero sí es verdad. Mi sueño, gracias milagros, mi sueño siempre fue en las fiestas de fin de año que organizamos, que organizo para la gente que viene al taller y todas muestran los quilts y etcétera y hacemos una fiesta y jugamos y bueno, tal vez hayan visto algún video en YouTube de esa fiesta. Siempre mi sueño era mostrar los quilts en las escalinatas de la Facultad de Derecho y que son enormes, digo, en la Facultad de Derecho de Universidad de Buenos Aires, que está acá en Buenos Aires, las escalinatas son enormes y siempre pensé que divino sería ver todas esas escalinatas tapizando, tapizadas con quilts. Bueno, ahora tal vez lo logremos, vamos a ver. Alguna forma vamos a encontrar, lo que pasa que lo que sería lindo es ver los quilts que se están haciendo en todo el mundo. Ya les dije que se sumó Cuba, se sumó Cuba, no sé si se los dije, pero lo vuelvo a decir. Así que bueno, a ver si me... ¿Qué me quiero? Ah, sí, el bloque de hoy es muy fácil. Disculpen que ayer me olvidé de subir los cortes, espero que los hayan podido cortar. Hola, hola. Tenemos las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Nos queda acá la vuelta. Sí, estaría buenísimo. Nada, esto por ahí después se organiza algo como para que la expo viaje. No sabemos. Algo, algo lindo va a salir seguro, pero hay tanto esfuerzo, está bien, que nos da, nos da alegría, pero también tanto esfuerzo, ¡epam! Estoy escuchando el piano, después de tanto insistir finalmente, lo logré. ¿Me escuchan ahí? Bueno. Ahí está Teo, sí, Lourdes. Bueno, entonces, ya que el bloque de hoy es muy fácil y muy cortito, voy a volver a explicar un poco de qué se trata el proyecto para los que se van sumando ahora. La idea es hacer un bloque por día, los que puedan, los que no, van haciendo al ritmo que pueden, pero la idea es hacer un proyecto que dé cuenta, que cuente la historia en algún momento de qué es lo que hicimos durante esta cuarentena. Sí, divino, Teo, divino. Me alegro que les guste porque a mí me emociona. Yo sé que estos proyectos alivian mucho y esta vez quise compartirlo porque me parece, bueno, porque obviamente esto nos está pasando a todos, así que, bueno, entonces la idea es hacer un bloque por día. Los que se suman en el camino no hace falta, no hace falta, no hace falta que se pongan al día, entre comillas. Van haciendo los bloques que, más lindo es coser con todas, entonces van haciendo el bloque del día y después se van a poniendo, digo, si quieren hacer más bloques pueden ir para atrás y buscar que está en todos lados. Las explicaciones están en el álbum de la cuarentena en Facebook, los videos están en YouTube, están en mi blog, están en Facebook y están en Instagram TV, o sea, lugares para buscar las medidas de los bloques, etcétera, hay por todos lados, no se las van a perder. Así que, bueno, después de hacer todos los bloques vamos a armar un quill y cuando lo terminemos vamos a estar listas para cerrar el capítulo de esta situación mundial y supongo que lo vamos a atesorar, pero va a quedar ahí, no nos va a quedar en la cabeza. Así que eso está bueno. Bueno, qué collar, ¿no? Sí, sí, me dice acá Cota Maximino, qué collar, sí, hermoso. Este no lo hice yo, es un collar de Perfectos Dragones, de paso vamos haciendo publicidad gratis. Perfectos Dragones son unos diseñadores argentinos muy copados con una billú divina. Bueno, ahora sí, las voy a empezar a ubicar a las de ahí, es muy difícil armarlo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al quilt o al collar? ¿El quilt? No, no es muy difícil armarlo, va a haber que unir un bloque con otro. Yo pienso que un poco antes de lo que sospechamos que va a terminar la cuarentena, voy a empezar a explicar cómo... Voy a empezar a explicar cómo unir los bloques y también cómo montarlos, porque por lo que veo en los comentarios hay un montón de gente que es nueva, que nunca hizo, y bueno, no importa, aunque quede los ponchazos, que no va a ser el mejor quilt del mundo. Tal vez, incluso las que tenemos experiencia, por ahí no nos va a quedar impecable, pero no se trata de eso este trabajo, así que tengan tranquilidad, que de alguna manera algún quilt va a salir, y bueno, y va a estar bueno. Bien, ahora sí, las voy a ubicar. Por eso, yo nunca hice, por eso. Las que nunca hicieron, con sashing. Dashing, no, sashing. Ahí va. Sí, con sashing. Ahí. Y acá, vamos a dar vuelta el teléfono. Ahí va bien. Espero que no me pase lo de ayer, que dejé la cámara en la mitad entre la tabla de planchar y la máquina de coser. Bueno, el bloquecito de hoy es facilísimo. Si lo habían visto en alguna publicación, porque me parece que en algunas, en el blog y en el Facebook lo había puesto, tal vez muchas lo hicieron ya. Bien. Lo que les pedí fueron dos tiras de dos pulgadas de ancho, el largo mucho no importa, porque después lo vamos a, lo vamos a, digo, lo que sobra lo tiramos. Cuatro rectángulos de dos por tres y medio y un cuadrado para el centro de dos por dos. Voy a sacar los comentarios, ¿no? Ahí va. Bueno, entonces, enfrentamos las dos tiras y cosemos a un cuarto de pulgada del borde. Bien, ahí vamos a abrir y planchar, en mi caso no hay una ni muy oscura ni muy clara Así que voy a planchar hacia cualquiera, voy a planchar en este caso hacia la verde ¡Opa! Bien Bien, y ahí vamos a cortar, se pandió un poco, vamos a cortar cada dos pulgadas La que tiene la tabla y está acostumbrada, yo nunca lo hago Pero hay gente que lo apoya alineando con una línea de la superficie de corte Y va cortando, guiándose por acá Yo confío más en las reglas, la verdad, pero cada una es libre de hacer lo que mejor le salga Acá cuando apoyo la regla voy a fijarme que una raya de la regla coincida con la costura Me saco ese cachito para emparejar Y ahora doy vuelta y corto cada dos pulgadas Siempre mirando que ahí me coincida para estar segura que estoy cortando perpendicular a la costura Tres, tengo que hacer ocho cortes Cuatro Cinco Seis Siete Se ve que ya había cortado un poquito más largo eso Bien, ahora que los tenemos así, ya que los cortamos vamos a acomodarlos de a dos Hermoso, Teófilus Wow, se vienen los enganchados me parece, eh Hoy me siento muy afortunada Ahí voy a ubicarlos de a dos Viendo acá, sí Fíjense que siempre poner en la misma posición Y vamos a enfrentar los derechos Que como siempre les digo Esto, las costuras están para un lado y para el otro Entonces no se acumulan en la costura En el centro Ahí Voy a encimar todos Y voy a llevarlos para coser en cadena Para no equivocarse de qué lado tienen que coser Pueden poner un alfiler Si quieren Yo no necesito, pero si quieren pueden poner un alfiler Y voy a coser en cadena Que quiere decir que no voy a levantar el pie Ni a cortar el hilo Y coso otra vez a un cuarto de tu lado Y voy a poner un alfiler 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 bien, ahí voy a cortar y voy a abrir para planchar marco primero un poco con la uña para que las costuras queden sin ninguna tabla para que la uña no me aparezca ninguna tablita y ahora voy a planchar gracias monstruos ¿se vienen los enganchados o no? sí, bien bien voy a volver a poner los comentarios porque es muy fácil lo que viene ahora yo voy a poner los fucsias hacia el centro o sea que apunten así hacia el centro pongo en el centro la pieza que cortaron de 2 pulgadas por 2 pulgadas y los rectángulos de 2 por 3 y medio que van entre cada uno de estos que se llama este bloquecito se llama 4 parches o 4 patch bien ahí ya queda armado el bloque entonces ahí ya queda armado el bloque y entonces voy a separar en grupitos de A3 y cosemos estos 3, estos 3 y estos 3 en cadena otra vez vamos vamos a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a abrir y voy a planchar hacia el rectángulo y este también hacia el rectángulo o sea que la costura va a estar hacia el lado opuesto corto acá, separo y enfrente a los derechos con esta parte ¡Muy bien! ¡Muy bello! ¡Muy bello! Si se queda toda la transmisión hago una fiesta Me cocino una torta hoy separo acá separo acá y otra vez marco hacia el rectángulo ahora voy a planchar pero primero marco ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a planchar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Las tiré! ¡Perdón! Bueno ahí va entonces estábamos así voy a unir ahí haciendo que las costuras no me coincidan Y en la pasada. Y ahora sí, pongo este, ojo con, así, no lo querría porque yo quiero que los rosas atraviesen acá, así que ojo con eso, estén atentas como lo quieren coser para que no, para no confundirse de lado, mirar dos veces, coser una sola. Y ahora sí, vamos a planchar hacia allá. ¡Listo! ¡Aca! ¡Aca! Ahí está, re fácil. Un lujo hoy con esa música, y bueno, espero que lo hagan, y posteen. Ahora voy a empezar a repetir algunas historias, no todas, pero algunas voy a repetir porque así no se aburren de ver siempre el mismo bloque en mis historias. Pero bueno, ahora para no olvidarme, ya voy a postear las medidas para mañana, y bueno. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!